¿Qué tal amigos de canal M de DM Deportes? Aquí estamos para hacer la cobertura de esta Copa del Mundo En el análisis acaba ya de comenzar esta inauguración desde Brasil 2014 Y saludo a mis compañeros, primero las damas Pam Calva, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Del otro lado también Julio Cruz Montoya Julio, un gusto saludarte Hola Tibu, como siempre Pues aquí estamos para este análisis ¿Qué les pareció la inauguración de esta Copa del Mundo? La verdad es que muchos esperaron más tecnología Pero Brasil demuestra su folclor Y en cuanto al partido, pues los brasileños ya consiguen sus primeros tres puntos en el certamen Sí, la inauguración retoma un poco más lo que es la naturaleza para el país brasileño A mí me gustó en lo personal mucho porque retoma los estilos de danza que hay dentro del país Y sí mencionas bien lo de la tecnología que no hay tanta como en otras inauguraciones Pero muy bonita inauguración Pues la canción de We Are One de J-Lo con Pitbull ¿Qué tal? ¿Qué te parece Pam? ¿Te gustó la canción o no? No me encanta, sí me gusta pero no me encanta Esperaba algo como más del estilo del país en donde están Entonces Un poco más alegre, ¿no? Y ahí está, ¿qué tal Pitbull? ¿Eh? Poniéndose la talla chica aquí con la playera de Brasil Mostrando el músculo, nada de eso, ¿te llamó la atención? No, eso no Del otro lado en la producción a Carla allí sí le llamó mucho la atención Pero en fin, bueno pues así inició esta Copa del Mundo con una inauguración que duró aproximadamente 25 minutos Después a las 3 de la tarde hora de México arrancó el partido entre Brasil y Croacia Croacia inició ganando con el primer autogol que se ha visto en una inauguración en las Copas del Mundo hecho por Marcelo Sí Marcelo, para desgracia suya mete el primer gol en su propia portería en una jugada un poco por ahí controversial Pero afortunadamente el scratch duro aprovecha pues su localidad y sabe cómo remontar y cómo sacar la victoria Sí, y vimos a un Croacia que estaba atacando mejor, iniciaba mejor, más fuerte que los brasileños que todavía no se adaptaban al campo Conforme pasaron estos minutos Brasil se fue adaptando y consigue el resultado con estas individualidades tan poderosas que tiene como Oscar Que hace el tercer gol del partido Sí, y como Neymar que es quien toma la batuta del equipo y anota pues los dos goles El del empate y el que le da la ventaja momentánea para que como ya bien mencionas posteriormente Oscar marque pues el tercero Y pues finiquite este partido pero a ti que te pareció la jornada inaugural Pues buen partido de fútbol, sí sorprendió, aunque también más me llama la atención la polémica Ya mencionabas el caso de Neymar que ya va de goleador con dos goles, echa Brasil al hombro por así decirlo Por ser también la figura, el árbitro japonés marca pues un penal para muchos y para mí también en lo personal Inexistente que le ayuda a Brasil, se dice que le pesó el estadio pero bueno, gracias a esto Brasil se va arriba Toma el momento anímico y se salva de que Croacia todavía no le haga el empate al final Y pues culmina Oscar con la obra maestra de Brasil Sí, por ahí ese penal está pues muy apretado, mil jugadas se ven iguales en el área chica Realmente pues de ahí siento, bueno concuerdo contigo, siento que le pesa el estadio al árbitro nipón Y pues saca ventaja de ello el equipo brasileño Y tú Pam, ¿cómo viste a los brasileños? ¿Si son campeones de la Copa del Mundo o no? Pues, ¿qué te puedo decir? Están jugando en su país Eso sí, eso pesa bastante, ¿no? También pregúntenle al árbitro, ya vimos Pero bueno, pues hubo de todo en este partido inaugural, colores, fiesta, polémica también En las ofertas del estadio pues se decía que ahí seguían las protestas contra los políticos Pero fuera de esto, cuando empezó el partido de fútbol, nos comentaba también nuestro compañero Hugo Ramírez Desde Río de Janeiro, pues que todo se tranquiliza y todos los ojos están puestos sobre el balón para verlo rodar Enhorabuena por el país de Brasil que sin duda va a ser una gran sede en lo deportivo En lo político, social ya será otra historia, pero por lo mientras en lo deportivo va a ser una gran justa mundialista Sí, y bueno, mañana debuta la selección mexicana, va contra Camerún, también del mismo grupo Esperemos por los mexicanos que nos den un buen resultado Yo creo que si México no gana mañana, no va a tener aspiraciones de pasar a la siguiente ronda Pero me parece que sí puede conseguir los tres puntos contra Camerún Sí, ojalá que el cuadro de Miguel Herrera pueda sacar los tres puntos Porque sí, como ya bien mencionas, son vitales para las aspiraciones de los verdes Más que nada la sorpresa, no sé tú qué piensas, es Memo Ochoa en la portería Sí, se decía si Corona o Memo Ochoa, parece que va a ser Corona Al final dicen, pues Ochoa me gustó más y me voy a decidir por él Por primera vez en este mundial, ahora sí va como titular Si ahora va con sed de venganza porque este ya es su segundo mundial y su primero como titular Ojalá que le vaya muy bien a Memo para bien del equipo mexicano Y yo creo que sí saca la victoria mañana contra esos leones indomables Se van a volver domables A cuidarse también de la velocidad de los africanos Que mucho nos cuesta a las selecciones de fútbol mexicanas También pues ahí está el reencuentro entre Toho y Márquez Como nos lo decía Carla también como dato Pero bueno, de todo para este partido de mañana En donde México veremos pues de qué está hecho Yo pienso que también si se juega bien mañana A Brasil con todo el corazón se le puede sacar hasta el empate Sí, México siempre le juega bien al Scratch Duoro Y pues esperemos que México logre sacar la victoria de mañana Para así poder tener un panorama más fácil para acceder a la siguiente ronda de octavos de final Clave el juego de mañana Y bueno, pues cómo van a ver ustedes el partido muchachos Vamos si nos quieres compartir Ahí para animar al público mexicano y de amigos de Canal M Para que les des unas ideas Unas ideas Híjole, yo la verdad con amigos Con amigos Sí, mucho más divertido Y de tempranito, 10 de la mañana, la cervecita y toda la cosa Un poquito más tarde Está bien, un poquito más tarde Al principio un desayuno pues a gusto Vamos a ver qué tal le van los restaurantes en la mañana Seguro que van a estar pues alborotados, ¿no? Para ver a la selección mexicana Sí, van a estar a lleno total Sí, un poco más tranquilito en la mañana Para después pasar con los otros juegos de mañana Pero tranquilito el inicio Y bueno, para cerrar este tema También el partido de los que más llama la atención Tenemos en España contra Holanda Es un partido difícil de pronosticar España con sus jugadores con experiencia Ya hay muchos de los que han ganado la Copa del Mundo Holanda con lesiones importantes como las de Strutman y Van der Barth Va a jugar y apostarle a los novatos A la gente hábil en el medio campo Y también pues en una delantera con Van Persie que es única Sí, los tulipanes llegan a esta Copa del Mundo con un cambio generacional Llevan con jugadores muy jóvenes Lo cual le puede pesar un poco al cuadro holandés Pero al final del camino Holanda siempre juega con mucha garra Entonces eso es lo que puede sacar adelante a este equipo Y pues se miden ante el vigente campeón La Furia Roja que no es nada fácil Una plantilla que desborda talento Yo creo que sí es un poco de pronóstico reservado Pero por ahí se inclina un poco más para la Furia Roja Bueno, y pues para cerrar el tema muchachos ¿Qué les parece este arranque de la Copa del Mundo? ¿Y qué podemos esperar de Brasil 2014? Si quieres primero, primero las damas Primero las damas, claro Te la dejamos difícil Sí, ahora sí, ¿eh? No, pues yo la verdad creo que puede ser algo muy interesante Brasil, híjole, pues como que es sede Que sí merece que sea algo bastante, bastante bueno Entonces, pues habrá que ver que tal Interesante en qué sentido del fútbol, la fiesta, los futbolistas Pues es que muchos se juntan, ¿no? O sea, como el fútbol con la fiesta siempre va de la mano Sí Entonces, la verdad Aparte sí Esperemos que para los jugadores no vaya de la mano tanto Pero sí hay que disfrutar el Mundial Brasil 2014 Que pues es cada cuatro años esta justa Bueno, enhorabuena porque por fin ha arribado el Mundial Y va a ser un espectacular Mundial este de Brasil Porque va a ir ligado a la tradición brasileña Lo primero que piensas cuando mencionan la palabra Brasil es fútbol Pelé, Mundial Y pues es lo que va a reflejar este Mundial Mucha pasión principalmente por los locales Sí, pues ahí están En el análisis de la Copa del Mundo En medio de polémica, de fiesta, de goles Porque ya hubo cuatro en esta Copa del Mundo Va a haber de todo, esperemos muchas sorpresas Pero así arrancó ya el Mundial de Brasil 2014 Nosotros los vamos a tener informados aquí en DM Deportes En Canal M Julio, muchas gracias por este inicio en el análisis No, muchas gracias Tibu Y pues estaremos informando a todos nuestros amigos de Canal M Gracias Pam Calva Pues aquí seguiremos amigos de DM Deportes No se despeguen de esta señal de la Copa del Mundo Brasil 2014 Yo soy Cristian Elguea, nos vemos